El campeonato de apertura en el 2015, así como la clasificación a cuartos de final en el clausura 2016 son parte de los logros de la espuma generaleña durante el torneo de liga de ascenso que recién acabó. Para Edgar Carvajal la temporada fue buena por llegar a la final, como lo han hecho en los últimos años, pero no puede ser catalogada como exitosa pues no se logró el ascenso. La temporada en sí fue buena, obviamente no logramos el objetivo porque el objetivo era lograr el ascenso y no se consiguió, se hizo todo para conseguirlo, tanto a nivel administrativo como a nivel deportivo en lo que a nosotros respecta y no se logró. Entonces para nosotros no cumplir la meta pues quedamos debiendo, más con el equipo que nosotros teníamos, pero sí contentos por el trabajo porque llegar a la final es cuesta y nosotros en los torneos en los que hemos estado prácticamente todos hemos estado en finales. Entonces por ahí habla bien del trabajo, no solo del objetivo, pero el trabajo creo que fue bueno, al final hubieron cosas que influyeron, que dieron al traste con lo planeado, pero bueno, es levantar cabeza y seguir luchando para lo que viene. El Cerro de la Muerte y contar con dos equipos de Emperes Celedón en primera división es un factor que influye directamente en el club. Reconoce Carvajal que muchos no quieren venir a jugar dos veces al sur. Sobre todo a nivel de prensa se ha dicho que no es bueno o para qué dos equipos en primera división en Pérez Celedón. Eso sí estuvo ejerciendo mucha presión sobre arbitrajes y eso porque yo creo que en varios partidos o por lo menos en los últimos tres errores arbitrales fueron los que al final decidieron a la serie. Si te hablo contra Escazú acá, el partido que llegamos afuera, Robert Garrafal, un penal que nunca fue, una explosión, hablamos contra San Carlos aquí de lo que nos hacen con la mano, del penal que no nos pitan, hablamos en San Carlos del penal que nos pitaron que no fue penal cuando ya teníamos la serie igualada. Entonces yo creo que eso en base a una presión que hizo toda la prensa. Para el técnico el quedar eliminados tan rápido en el clausura influyó en el rendimiento del equipo, pues el mes que tuvieron sin acción les pasó factura en la final nacional ante San Carlos. Además admite que pecaron en definición en los momentos claves. Es que tuvo mucho que ver el resultado contra Escazú porque fue que quedamos fuera. Digo porque nosotros jugamos bien, llevamos tres goles, pero bien pudimos haber liquidado ese equipo haciendo tres goles más, cuatro goles más y pues por ahí no lo logramos y después vino la decisión arbitral y quedamos fuera. Pero futbolísticamente nosotros estábamos haciendo las cosas bien y como te digo pudimos haber hecho tres, cuatro goles más. Entonces ahí sí es responsabilidad de nosotros, como yo le decía a los muchachos, o sea es responsabilidad de nosotros porque no jugamos lo que tenemos que jugar o no hicimos lo que tenemos que hacer. El parón afectó, claro que afectó mucho porque son un mes completo de estar sin disputar partidos por puntos y prácticamente con un mes solo un amistoso de peso que fue contra Cartago. El equipo podría arrancar los trabajos de pretemporada la próxima semana.